Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición y especial edición de Ser Mejor Hoy, porque esta es la edición de final de año. Bueno, cuando ya veáis esto estaremos en el 2021, esperemos que sea 2021 y no 2020 parte 2, por favor. Una cosa que vi en Twitter, por favor 2021 no le diga 2020 sujetame el cubata, ¿vale? Por favor, por favor. Bueno chicos, y hoy hablaremos un poco de lo que a nosotras nos ha parecido lo mejor del año. Como ya sabéis tenemos otra vida, ¿no? Tenemos otros trabajos, no podemos dedicar nuestro tiempo que nos gustaría a la contemplación cultural de series, libros, cómics y demás. Tenemos que trabajar, tenemos que tener unas casas y entonces pues bueno, no va a haber una lista súper completa porque vemos lo que vemos y lo que nos da tiempo. Que ya demasiado intentamos luchar contra la cultura de ansiedad que nos rodea. Así que bueno chicos, esperemos que os guste. Hoy hablaremos de varias cosas, como por ejemplo de Mandalorian. Hablaremos de Umbrella Academy, hablaremos de The Voice, hablaremos de Sweet Home, que la recomendamos el otro día. Vamos a hablar de las cosas que a nosotras nos han gustado más desde nuestra perspectiva y os vamos a explicar porque ya os vamos a recomendar o no os vamos a recomendar. Vamos a decir, a esto mejor ni te acerques o acércate pero con estas precauciones. Pero sobre todo eso que sepáis que como nosotras al final no lo vemos todo, pues es imposible que hagamos una lista de lo mejor en términos absolutos. Es lo mejor para nosotras o lo que más nos ha gustado. Hablaremos también de películas de las que hemos hablado como Bloodshot, hablaremos de Under the Skin, hablaremos de El Juicio de los 7 de Chicago, hablaremos de un montón de cosas que podéis ver en plataformas. Y luego os daremos unas categorías para que podáis orientar un poco más vuestros gustos, como por ejemplo el documental What the Fuck, como por ejemplo la serie que parecía que sí pero luego no, la serie que parecía que no pero luego sí. Entonces os iremos dando un poco unos epígrafes para que sepáis a qué ateneros con respecto a ese tipo de productos. Y también hablaremos de cosas que aunque no sean de este año, hemos redescubierto o descubierto gracias a esta maravillosa pandemia y confinamiento que gracias a muchas cosas mucha gente nos ha tirado por los barcones. Entonces de eso también hablaremos este año, o sea de este programa. Así que nada, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Vamos a empezar primero con las categorías y vamos a empezar con la categoría que por lo que sea más gracia nos hace, que es el documental What the Fuck. Vamos a presentar nuestra lista de nominados y después discutiremos entre nosotras cuál es nuestro documental favorito What the Fuck. Ya sabéis, como siempre, dejadnosos en los comentarios si pensáis que se nos ha olvidado algo, pues si vosotros pensáis que es el documental What the Fuck, mucho mejor nos lo comentáis y lo discutís también con nosotras. Aida, cuéntame cuál es el documental que sabes que no he visto. Bueno, pues yo después de The Crown me vi el documental de Diana de Gales. ¿Y por qué es What the Fuck? Que han hecho en Nefi, o sea, en Nefi hay dos, hay uno que se llama Diana In Her Own Words, que bueno, hablan sobre la entrevista esta famosa que hice en televisión. Eso no lo he visto porque ya me parecía un poco ya empachamiento ya para aquí, Aida. Se te está yendo de las manos el tema Diana. Sí, real. Yo todavía dije, mira, este ya no. Pero nosotros que están dos partes y bueno, salen varias cosas. Y claro, es un documental What the Fuck de, de verdad, esta gente es que alucinan pepinillos, tía, de las cosas que hicieron, cómo lo hicieron, cómo no tener, tía. Claro, esto se ve muy fácil desde fuera, no es lo típico, pero es que se ve la progresión de cómo van tratando el tema Diana, ¿no? Sí. Y el tema de la monarquía y dices tú, es que esto va a salir mal en cualquier momento, se les va a ir de las manos esto. A la prensa te refieres. No, no, a la casa real de no saber gestionar bien las cosas, ni las emociones, ni cómo estaba yendo todo el arco argumental del tema Diana. El tema Diana nos referimos a también los cuernos y todo esto, ¿no? Claro, tía. Y el tema de que Diana está súper apoyo de la prensa y súper ganando popularidad y no lo supieron utilizar. Y entonces estás todo el rato viendo cómo What the Fuck, este tema, esta pobre muchacha, es que es muy, muy heavy todo. La verdad, yo me quedé un poco, vamos, que ya lo sabía un poco, pero claro, ya verlo así en plan con datos bien, como te quedas un poco What the Fuck, casa real. O sea, ¿por qué, señor? ¿por qué? Esta gente no está buena, esta gente no está buena. Pues sí, la mayoría de los documentales que traemos, por lo que sea, los documentales What the Fuck suelen ser de gente que no está buena. No está buena, la gente no está buena. Yo la candidatura que traigo es muy difícil. Traigo Pionero de HBO, es importante que digamos donde está para que lo podáis ver. ¿La de Jesús Gil? La de Jesús Gil. Esa es muy What the Fuck, es muy What the Fuck. O sea, este señor, o sea, yo flipo, perdón, es que he perdido las pantuflas, es que me las estoy buscando. Que me ha dado frío en los pies. Pues Jesús Gil, o sea, llamarle Pionero por no llamarle Crá, Ídolo, Quitanieve, Alcón Peregrino. O sea, es un señor al que se le iba la olla muchísimo, o sea, que se pensó que el mundo era suyo. O sea, unas idas de olla súper tochas. Muy recomendable, Pionero, muy divertido, porque claro, estas cosas de What the Fuck suelen dar para la risa. O sea, estas cosas suelen dar. No sabes si reír o llorar, porque es todo tan esperpético que no sabes si reír o llorar. Sí, hombre, lloras un poco por el momento y esto se permitió, ¿sabes? Que el problema de estas cosas no es solo la persona que está loca, sino los que siguen al loco, tía. No, y que se cargó un montón de peña, porque abrió un restaurante antes de tiempo y murió un montón de peña. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Cuando vi el documental me quedé What the Fuck, ¿sabes? Dije, no me puedo creer que esto yo no lo supiera. Joder, que cuando éramos chicas Jesús Gil estaba todos los días en la tele, tía. Hombre, y la anuncia de ven, 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 ven. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, tía, es que mira, me da asco haber visto ese programa, tía. Pero yo era pequeña y yo sabía que algo no me cuadraba, pero no muy bien qué. Y me sé la canción y no la quiero cantar, tía. No, digo la de los anuncios de Los Ángeles de San Rafael, que vendía. Yo pensé que decían la mamá Chicho. No, Los Ángeles de San Rafael, que era en la promoción inmobiliaria esta. Sí, 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 tenía canción propia. Sí, tía, en la canción era ven, 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 ven con tu familia, ven, ven, ven. A Los Ángeles de San Rafael, eran los anuncios, decían eso. Pero, ¿sabes qué? Yo estuve en Los Ángeles de San Rafael mirando una casa. Yo estuve visitando las casas piloto de Los Ángeles de San Rafael. Eso está muy lejos de la vida. ¿Por qué te crees que no tengo yo una casa en Los Ángeles de San Rafael? Por eso, reina. Porque mi padre además es de los de Uy, estas calidades son malísimas. ¿Sabes? Mi padre llegó allí y dijo, esto es de alguno del mundo, calidades malísimas. Mira, hasta luego. Y además que lo vendieron como rollo zona de lujo, ¿no? Sí, 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 sí. Era rollo lujo, pero no. Eso era tocar con piedra. Lujo falso. Mi padre lo vio. A mí es que como me deslumbraba que parecía como una película americana. ¿De Verbe Ligil? No, de Verbe Ligil no. De la casita que se compra en la casita del lago. Como con mucha madera. ¿Sabes? Es como esa casa que tienen en un lago, que siempre se oye el mismo pájaro por la noche cuando sale un plano del lago. Hace... Los pájaros están en todos los lagos de Estados Unidos. ¿Te has fijado alguna vez en esa guía? Lo ponen allí, ¿sabes? Para que no estés en el ambiente. Cuando vas a la casa, preguntas, ¿pero está el pájaro este que grita del lago? Sí, sí, sí. Si el pájaro viene incluido. Entonces sí, entonces compró. Está puesto en las escrituras el pájaro. Bueno, y después de ese, otro también de flipar, de otro señor también peor que lo de las mamachichos, que es el de tres mujeres, three wives, one husband. Ya no sé ni de cuándo. Estoy hablando en español, pasar al inglés no me sale. Que es la de un marido con tres esposas, que no me acuerdo muy bien exactamente cómo se llama en español, pero creo que se llama Tengo tres esposas. Tengo tres esposas. Tengo tres esposas. Este es... Ya no sé cuál es, tía. Mira, este te ríe menos, ¿eh? Este te cuesta más sacarle el humor. Esto es una sociedad, una... En unas montañas, ¿vale? Como en una pared de piedra de una zona de Estados Unidos, se fue una familia allí de mormones, ¿no? Y entonces han creado allí como una sociedad paralela de mormones, de estos que se casan con muchas mujeres. Y entonces tienen todos, pues, unas, no sé, dos, tres, cuatro, cinco mujeres. Hay uno que no, que solo tiene una. Ah, mira. Pero ella dice que, bueno, que si en algún momento tiene que tener otra, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué pasa? Que es muy fuerte porque el drama de esta historia, porque, claro, sigue a varias familias en su día a día allí. Y las mujeres no llevan bien en su mayoría compartir a su marido con otras mujeres. O sea, hay, por ejemplo, uno que tiene, como si dijéramos, un chalete. ¿Un Excel? No, un chalete, un chalete, que es un cuadrado que está partido en cuatro y entonces son las cuatro casas. Y entonces, cada día se pasa en una casa. Y claro, con cada mujer tiene todos los hijos que les mande Dios. Claro, tía. Entonces, es muy complicado porque, claro, las mujeres no lo llevan bien. Pero tienen, lo jorobado del asunto es como ellas, se les ve cómo están sufriendo porque ellas, según su religión, saben, sienten que es la voluntad de Dios y que ellas tienen que vivir de esta manera. Pero... Es que es lo que tiene, tía. Pero ellas están jodidas. Entonces, claro, las ves que está como su cerebro luchando internamente de, me siento mal, pero es lo que quiere Dios. Estoy jodida, pero es lo que quiere Dios. Eso pasa con todas las religiones, forever and never, tía. Ya, pero estás de las peores, te diría yo, ¿eh? O sea, es de las peores. Claro, si tú dices lo que quiere Dios, me tengo que joder con esta situación de la vida. Claro, y entonces ellas es como, no, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Con la sonrisa crispada ahí. Pero no, spoiler, no. Spoiler, no. Y hay mucho drama, y hay algunas que se rayan mogollón y al final empiezan como a hacerle putadas a las otras mujeres. Y las otras mujeres, la mujer primera siempre suele ser la que está como hasta los cojones de todo. Es como, mira, a mí ya me da igual que se vaya con lo que le dé la gana. O sea, esas mujeres como que, mira, pasa de todo. Pero las primeras... Pero es raro que hayan dejado hacer un documental, ¿no? En esa... Sí, es muy raro. Es un tipo de comunidad, ¿no? Es muy raro, pero ¿sabes qué pasa? Que ellos decían que estaban tan convencidos ahora de que esto... de que querían que el mundo conociera, que realmente es una cosa súper estupenda y que están todos súper felices. Y entonces por eso han dejado hacer el documental. Pero el problema es que no, no están súper felices. Y el marido a lo mejor sí lo está. Pero luego además, es una cosa que si tú tienes una pareja o has tenido una pareja estable, tú sabes que existe un tipo de complicidad con tu pareja que tú no estás viendo ahí. Claro, tía. Es gente que no se conoce realmente. O sea, están como manteniendo una cama y están manteniendo unos hijos y no sé qué la relación, pero tienen como momentos súper awkward de llegar y decirle unas bromas como patéticas, como ella se cuenta y la otra con una cara de... Pero tía, eso se ve también en una serie de la que hablaremos luego, en Anorthodox. Se ve igual, tía. Es un matrimonio que no tiene, lo que tú dices, complicidad, que no se entiende. Claro, que es como... es que nadie va a ser feliz aquí porque es que se ve que no tienen, tía, ese paso previo de, yo qué sé, de conocerte, de feeling, de bromas privadas que tenemos los que tenemos pareja con mucho tiempo, ¿no? Y que es lo guay, ¿no? Ahí de que lo típico de, ah, con una mirada solo, ¿me entiendes, no? Bueno, algunos otros no. El ser tu mejor amigo. Claro, entonces, este tipo de cosas se ven en estas relaciones que no son demasiado sanas. Porque no, porque tú no eres tú mismo, tía. Y si no puedes hacer bromas ni puedes hacer nada con las personas con las que estás. Pero claro, es que realmente, si es lo que tú dices, si tienes cuatro casas, cada día está en una, pues es que tú dime tú esa pareja. Es que no, tía. Sí, sí. Y ese señor también te digo que tiene, lo que pasa es que él te da a gusto, pero tiene que tener un cacao, porque tú imagínate ahí, se equivocará cada dos por tres en llamar a su mujer con el nombre de otra, con la otra. Pues a lo mejor la lleva a todas chochete, tía, y ya está. Claro, o te he traído manzana y la otra. Es que yo soy alérgica a la manzana y el, ay, que es verdad, que es para la otra. Es verdad, que fue yo nato. Sí, 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 sí. O directamente no hablara con Nicola. Llega, come, les dan al tema y ya. Pues sí. La verdad es que no se les veía mantener muchas conversaciones. O sea, veían películas, cosas así, pero luego además tienen como unas puertas, la puerta transparente de la casa de una y entonces él está, momento de calidad con una y la otra está sola en su casa como mirando por la puerta. No, pero ¿por qué hay puertas transparentes? Ay, eso es muy feo. ¿Por qué? Porque en teoría tienen como que compartir todo, pero al final ellos las tienen como separadas un poco para que al final cada una tenga como su intimidad. Pero claro, tú estás oyéndole al lado, en la casa de al lado, reírse con ella viendo la película y tú estás a lo mejor en esos días. Fíjate que le da un momento de, ay, ahí en el sofá y la otra, en la otra habitación tomando palomitas, ¿no? Exacto, tal cual, tal cual. Y había una, por ejemplo, que acaba de tener un hijo y tú sabes, bueno, tú sabes, no lo sabes porque no lo has tenido ni yo lo he tenido, pero hemos oído, hemos oído lo que es la depresión postparto, ¿no? Y entonces estás en ese momento hormonal terrible y ese hombre ahí en la de al lado y claro, se forman unos pitotes con las hormonas y todas las cosas. Entonces este es muy fuerte. Luego tuvimos otro que fue muy famoso, súper viral, que fue Tiger King, que poco vamos a poder decir que nos haya dicho ya. Sí, total. Que se va a hacer una versión, una película, ¿con quién era, tía, el de la película? Es que, es que... Ay, es que en el principio iba a ser Roblox, pero Roblox va a tener algo que no. Y yo es que abogaba mucho por Roblox, pero al final, ¿quién va a ser? Hombre, Roblox la verdad es que pega físicamente como el señor ese, raro. Sí, sí, pega un montón. Pero al final... Ay, ¿quién va a ser? Espera, que lo estoy mirando, ¿eh? Tiger King, actor, película. Voy a buscar. Actor, película. Nicolas Cage. Nicolas Cage va a ser Tiger King. O sea, puede ser que Nicolas Cage esté más pasado que el propio Tiger King. Bien, sí, tal cual, tal cual, sí, 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 sí. O sea, es que me lo veo diciendo, no, no, dejadme con los tigres de verdad. No, no, es que me lo veo... Le veo diciendo que llega Nicolas el primer día y le dice, mira Nicolas, te iba a moda un guión, pero luego me ha dicho, te contamos un poco de qué va esto y tú ya, tira para adelante con lo que sea, que nosotros te filmamos y ya va saliendo. Pues sí, pues va prácticamente va a ser. No se parece mucho, se parecía más Roblox. La verdad es que yo apostaba mucho por Roblox. Pero yo quiero que le caractericen. Imagínate, Nicolas, caracterizado... Le tienen que poner papos porque Tiger King tiene la cara como más cuadradita y es que Nicolas la tiene como yo como mucho pa. Bueno, Nicolas, depende de la época en la que esté y en qué rehabilitación se encuentre en ese instante. Sí, pero es más tirando alargado y este es más cuadradico. Bueno, eso sí. Pero bueno, sí, supongo que luego ya harán su trabajo. Madre mía, va a ser un viaje de ácido eso. O sea, si ya la serie es un viaje de ácido, eso ya va a ser. En fin, si no la habéis visto, que es raro que no lo hayáis visto. Correda a verla, por Dios. Yo no la he visto todavía. Pues, Aida, o sea... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Lo tengo ahí, lo típico y... Ay, ahora, ahora, ahora no la veo. Es que yo entiendo que te pueda dar pereza, pero cuando empieces... Pereza, sí, sí. Me engancho, ¿no? Cuando empieces no vas a parar porque es como no, 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 no. Y es que piezas que ya no puedes... Y sí, y sí, y sí. Y el siguiente episodio es peor y es como... Pero no puede ser. Pero ¿qué le pasa a la peña? La peña está muy loca. ¡Uh! Es para flipar fuerte, ¿eh? Madre mía. En fin, si no la habéis visto de verdad, por Dios, dadle. Porque es que es locura total. Si has llegado hasta aquí, es que el programa te está gustando. ¿Por qué llevo un jersey diferente y estoy yo sola y no está Aida? Pues al final del programa te enterarás. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, es que el programa te está gustando. Así que ahora mismo le vas a dar un like. Venga, dale un like. Que si luego no te gusta, se lo puedes quitar. Que no hay compromiso de compra. ¿Vale? Pero si estás viéndolo, yo creo que es que te está gustando. Entonces, qué mínimo que danos un like. Que es gratis y a nosotras nos viene súper bien. Y suscríbete al canal. Porque así de esa manera, cada vez que subamos contenido nuevo, YouTube te avisará. No tienes por qué poner las notificaciones. Pero cada vez que entres en YouTube buscando un contenido que ver, mientras estás fregando, mientras estás cocinando, mientras te duchas o mientras cagas, pues nos tendrás a nosotras ahí avisándote de ¡Ey! Hay un nuevo programa! Para que nos puedas escuchar o nos puedas ver. La otra, que también es locura total, que ya hablé mucho de ella, El Palmar de Troya. Esta que es de... Porque la que acabamos de decir, Tiger King y Three Wives, One Husband. Las dos son de Netflix. Pero El Palmar de Troya es de Movistar Plus. Para mí la ganadora es El Palmar de Troya. Porque para mí... O sea... Religión puede contra Tigre. O sea... Religión gana Tigre, gana Tigre. Una y mil veces. Y España gana América siempre. Entonces, El Palmar de Troya es el mayor viaje de ácido que vas a poder vivir en tu vida. En tu vida. O sea, estás viendo a esa gente diciendo, esta gente, ¿qué se tomaba? O sea... Ya no los que vieron las apariciones marianas al principio, que esos enseguida dejan de importar. O sea, esto va de que unos niños ven aún más, se les aparece la Virgen, pero a los cinco minutos ya los niños están olvidados. O sea, todo va de un tipo que llega allí, se inventó una historia, pensabas que no podía haber uno más flipado que ese. Y... Y lo hay. Lo hay. Esto es igual. O sea, cuando piensas que no puede haber nada peor, va a peor. Siempre, todo puede empeorar. Igual que lo que has dicho tú del 2021, esperemos que no sea como estos documentales, porque cuando pensabas que no podía empeorar, puede empeorar. Entonces, para mí el ganador del documental What the Fuck es El Palmar de Troya. Poco GIF se ha hecho, poca broma se ha hecho con El Palmar de Troya, para lo muy flipante que es eso, porque Movistar yo creo que es más minoritaria que Netflix. Te iba a decir, yo creo que no se le ha hecho demasiada publicidad. Y el nivel de marketing que tiene Netflix y esos community managers de Netflix no se pueden comparar a los de Movistar. Lo digo ya. Y además también hay otra cosa, que es que el público de Netflix es más joven que el público de Movistar. Porque el público de Movistar es muy residual de la tele de pago del plus. El público de Movistar es mi padre. De hecho, yo tengo un público en la tele porque mi padre paga el Movistar. Igual que yo, tal cual, lo mismo. Entonces, claro, mi padre, o sea, la mayoría de ese público no se mete en Twitter a hablar del guacamayo, del palmar. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Claro, entonces en Netflix... Sí, pero yo creo que también que Movistar falla un poco en esa estrategia de no intentar captar un poco a ese público. Sí. Yo, de hecho, les pedí por Twitter, les dije, no estáis haciendo gifs del palmar. Digo, esto se gana con gifs en Twitter. Si no estáis haciendo gifs... Y entonces ya me pusieron en contacto a través de Twitter, etiquetaron a la que llevaba comunicación del palmar, aquí te piden gifs. Y digo, hombre, claro, tenéis que hacer gifs de esto. Es que es lo que digo, que yo creo que fallan un poco en la estrategia de comunicación. No se dan cuenta de que tienen que captar también a ese público joven. Eso es. Eso está. Que los otros se les van a morir y tienen que ir captando nuevos. Joder, tía, de verdad. Como los lectores de la ABC, que al final amó Chani y tienen que... Hay que buscar nuevos. Tienen que buscar nuevos públicos. No hay Dios. Pues sí, sí. Yo no la he visto, así que no puedo votar en esta categoría. Ahora podríamos hablar de series que nos hayan follado la mente. ¿Tienes alguna? ¿Cuál, cuál? A ver. Que me ha follado la mente. Yo creo que una que tú me recomendaste, Debs. Ah, Debs. Sí, sí. Sí, estás total. Debs y... Y la otra que se parecía muy... Bueno, se parecía que también era de ciencia ficción. Ah, sí. Ah, In the Loop. In the Loop. Ah, no. Tales from the Loop. Esa. Tales from the Loop. La vista entera. No, me aburrí que te cagas, tía. Yo también, tía. Vale, estamos en el mismo mood. O sea, Debs me flipó. Yo creo que ya hemos hablado mucho que nos han encantado las dos. Sí. Y la otra, tía, me aburrí. Mira, yo, venga, de esto de... Venga, que la gente dice que tal, no sé qué. Mira, tía, vaya coña a hacer. Pero alguien, ¿habías leído tú que había gente diciendo que estaba muy bien? Había leído en Twitter que, a ver, pero esto es como top, o para gustos colores y para colores las magias, como dice el Pedro. Pero, pero, tía, muy lenta. Y mira, a mí no me molestan las cosas lentas, de verdad, que yo hay cine lento y una cosa lenta que a mí me gusta y lo disfruto. Sí. Pero esta tía es que era un coñazo. Es como falta de contenido. Sí, sí, sí. Es lo mismo que dices tú porque ves películas lentas que prácticamente no pasa nada pero estás como metido en una atmósfera y estás como... Claro, te va llenando, ¿no? Por dentro, ¿sabes? Sí. Eso es. Te estás comiendo, o sea, no pasa nada pero estás encantado en esa atmósfera viviendo. Eso es. Porque ya te ha creado, te ha creado como si dijéramos un vínculo, un sentimiento. Pero esta serie no lo consigue eso. Eso es. Por ejemplo, me estoy acordando que le pasó eso a mucha gente en la película por la que ganó Leonardo DiCaprio el Oscar. El Renacido. El Renacido. Mucha gente decía eso. Ah, es que lenta, es que hay mucha... Pero a mí yo, por ejemplo, eso yo lo disfruté porque yo estaba muy metida, también viéndola en el cine que es lo que siempre decimos que es más fácil que te metas dentro. Yo, tía, las partes quedan lentas que real, media hora de paisaje es que no pasa nada. Yo estaba tan metida, estaba tan a gusto que es que lo estaba disfrutando todo súper bien, ¿sabes? Que a mí me disfruté mucho eso. Entonces, no es cuestión de que vaya a Lentino para hacer cosas. Es que no, lo que tú dices, no has creído antes engagement con la gente. Entonces, como que aburrido. Los tías, los protagonistas eran todos mongolos. Es que realmente es muy difícil crear una buena atmósfera que te sostenga eso. O sea, es muy difícil ser un buen creador de atmósferas porque, por ejemplo, también hemos hablado muchas veces de lo que te digo yo que me gusta a mí mucho el cine de las zonas de frío, como por ejemplo la película está ahí de los dos niños vampiritos que nunca me acuerdo la de él. Déjame entrar. Déjame entrar. Entonces, ahí tú estás creando una atmósfera y aunque todo pase muy lento... Eso es, tal cual. Claro. Además, es un súper buen ejemplo. Pero es muy difícil crear una atmósfera bien. Entonces, es una cosa que se tiene que sustentar en unas cosas tan etéreas que no todos los directores son buenos haciendo eso. Y fíjate que a mí me gusta muchísimo el ilustrador en el... O sea, el ilustrador Simon Stalenhack se llama el ilustrador en el que están basadas... Sí, sí, lo hablamos. Están basadas en este hombre. Y me encanta. Pero... Y este hombre es muy bueno creando atmósferas, pero en los dibujos. Luego, quien lo ha llevado a la realidad... No... Y... Y además, me estoy acordando que aguanté bastante. O sea, que es que vi más de la mitad y ya dije un día, mira... No. No me está compensando. Además, cuando este momento de que deseas que todos mueran y es que te da igual y... No. Es que... No. Es que tú tienes que eso, que crear engagement con los personajes o con la historia y nada. ¿Has empezado Sweet Home? No he empezado Sweet Home porque he visto otra muy parecida que ahora te diré. ¿Qué tal Sweet Home? Bien. Es que lo que te iba a decir es que Sweet Home también podríamos decir que va un poco lenta porque... Tiene como si dijéramos muchas cosas que no te dicen. O sea, como que... Pasan pocas cosas entre comillas pero es muy buena creando la atmósfera. O sea, qué guay, ¿no? A mí me parece que es... No es la mejor serie del mundo. O sea, tiene sus fallitos y tal pero no tiene fallos gordos. Es muy entretenida. Se ve muy bien. Te apetece ver capítulos. O sea, es muy entretenida. O sea, te da lo que vienes a buscar. Tiene monstruo, tiene tal... Tiene... Los personajes la verdad es que están bastante construidos. Tiene unos personajes femeninos interesantes como muy buenos. variados. Hay una tipa que es bombera que no te cuento más pero que es estupenda y está amazada de verdad que es bombera a la vez sin ropa y dices es bombera. Me estoy creyendo que seas bombera. Tienes un cuerpo de haberte preparado para ser bombera, reina. Eso está muy bien. Entonces, tiene ese tipo... Y además algo bastante poco común en Asia que las mujeres estén con ese tipo de cuerpo, ¿sabes? A ver, tenemos que tener en cuenta que es una mujer... Lo que estamos diciendo es una mujer asiática. O sea, no es una mujer grande pero es una mujer... Por eso te digo. Muy, muy fibrada, muy musculosa dentro de que no es grande. Que está guay, ¿sabes? No es una Gina Carano pero es delgada asiática. Ah, Gina. Que tienes acero para tu, Farco. Sí. La ves que está más apretada que en los tornillos de Chumarín. A ver si la veo. Guay, guay. No, está bien. Y luego, es que te digo, los personajes están muy bien construidos. Eso me gusta mucho. Supongo que porque como vine de un manga y el manga será más extenso pero hay una cosa que te tengo que decir que me habías dicho y que no. ¿El qué? Los efectos especiales a veces no son tan buenos. Claro, yo he dicho... Claro, yo solo dije el trailer. Ah, lo dije. Claro, me han puesto para el trailer bien. Y yo los monstruos que vi en el trailer estaban súper bien. Claro, pero imagino que ese nivel no lo puedes mantener durante toda la serie. No, porque luego también se gastan mucho dinero en poner temazos en cada episodio. Ponen un temazo, ponen una de grupo este de Imagine Dragons y entonces eso... Imagine Dragons, sí. Claro. Yo creo que habrán dejado para el monstruo final. Se han gastado ahí los dineros en el... Ah, que va a haber monstruo final y además se ha hecho un spoiler. No, imagino. No, imagino. Claro, mejor para el final de la serie o algo. Echan ahí todo el dinero y el resto pues no, chicas. Mira, yo solo quiero decir una cosa que no considero spoiler porque solamente voy a decir que hay un monstruo que sale que es muy gracioso. A mí me hace muchísima gracia porque los monstruos dicen como cosas. Tienen como una cantinela. Cada uno dice una movida, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí. Dicen como repiten todo el rato como una frasecilla o una palabra, como algo como con lo que se han quedado. No todos, pero algunos sí. Y hay uno que es un mazado, es un monstruo chetadísimo que cuando se quiere comer alguien dice proteína, proteína. Y es un monstruo de gimnasio, proteína, proteína. Sí, tiene así como unos deltoides, unos trapecios, no sé qué, es enorme y dice proteína. En coreano, claro, es otra putada que tiene la serie porque, claro, estás cenando mirando así porque tienes que leer los putos subtítulos porque no te enteras de nada y te vas a meter el tenedor en un ojo. y es que hay las series que no son en inglés o en español las veo cuando no estoy comiendo. Claro. Con lo que tú dices porque, bueno, en inglés, si tal, pues bueno, argote y quedas con ellos. Pero claro, en coreano, no, va a ser que no nos dominamos todavía el idioma. Es que yo, como yo solamente las veo mientras como, mientras ve, no es el único momento en el que las veo, tengo que estar, ya te digo, con el plato pegado a la boca como ellos comen con el plato pegado a la boca mirando así sin dejar de mirar porque si miras es como, tienes que mirar rápido porque si no te pierdas lo que ha dicho. A veces también pasas un poco y dices, bueno, no sé, habrá dicho proteína, proteína. Movidas, habrá dicho movidas. Sí, ya se va entendiendo por el contexto. Pues ya está. Bueno, yo la que he visto, que no, que no es, que no he visto esta, he visto otra, que en el coreano es japonesa, que está basada en un videojuego que se llama Alice in Borderland. Y, ¿de qué va? Pero ese videojuego era como de miedecillo. Sí, es de miedo la serie. Era como oscuridad. Es japonesa. Y bueno, acaban de confirmar la segunda temporada Netflix también. Igual que la de antes, ¿no? La de, la que has dicho tú es de Netflix, ¿no? Sí. La de Sweet Home está apareciendo. Sí. Vale, pues la de Alice también es de Netflix. Y bueno, a mí me ha encantado. Me ha encantado, la verdad. O sea, bueno, el final es un poco lento, se hace un poco bola, en plan de, bueno, avanza un poquito la historia. Pero bueno, está muy bien. Acaba ya. Van de, es una especie de Battle Royale. Especie, sí. Y bueno, ¿de qué va? Así, rápidamente. Bueno, pues un día están ahí unos amigos, no sé qué, un día de repente hay un apagón y cuando vuelve la luz no hay nadie en Tokio. Ni en ningún lado. Nadie. Están los tres amigos que estaban juntos por circunstancias y de repente no hay nadie. Y dicen, ¿dónde está la gente? Bueno, pues se pueden andar y de repente por la noche aparece como una luz juego aquí, camine hacia el juego, ¿no? Y entonces los chavales dicen esto, ¿qué coño es? Van, entran en el edificio y se encuentran con una chica. Y dicen las chicas, no, ¿por qué habéis entrado? No sé qué. Y entonces le llegan unas instrucciones, tienen el móvil y le llegan unas instrucciones. El juego va de no sé qué, no sé cuánto y todo son pruebas de si no haces bien el juego, mueres. Tal cual. O si abandonas el juego, alguien en el espacio exterior te pega un tiro y te mueres. Todo muy gráfico, también os lo digo. ¿Qué? Y es de imagen real. Es imagen real y todo muy gráfico, todo. Todo se ve, la muerte, bien. Y bueno, bien. Te pasa una serie de circunstancias y tal. Y bueno, seguimos sobre todo ahí un prota como el principal. Y bueno, van encontrándose con gente y bueno, van pasando una serie de cosas. El final se queda bastante abierto, no se sabe qué pasa y bueno, pueden pasar una serie de circunstancias. Como al principio de la serie, cada capítulo es una jornada de juego y luego ya al final no. Y bueno, está muy bien la serie. Ya os digo que es muy explícita, o sea, que si nos gusta el rollo violencia explícita, pues no lo vais a pasar bien porque... Mejor que no. Pero bueno, a mí me ha parecido súper original. El juego sé cuál es, yo no lo he jugado. He visto trailer y demás, no sé si sigue fielmente la línea de los juegos o no, yo no lo he jugado. Porque vamos, yo un videojuego de miedo va a ser que no porque me cago viva muchísimo. Entonces, va a ser que no. Y bueno, la serie está muy bien. Está en Netflix y eso, y acaban de confirmar la segunda temporada. Así que... Muy bien, muy bien. Y hay un personaje femenino que mola mucho del final de la serie, de la mitad para adelante que está muy bien. Pues a mí me está recordando a una película que también es de este año que yo tenía ganas de ver y supongo que será por el tema de la pandemia al final no he visto que se llama La caza de Hunt. Esa le tenía muchas ganas de ver porque también está protagonizada. Es que vi el trailer y es como que te despiertas en un sitio, en un bosque y hay peña que te quiere cazar. Son ricachobos. ¿Pero eso no se ha visto ya en otras películas? Sí, sí, había una pero era como una chica sola. ¿Y a una como de Nicolás Cage? Que una chavala era una snoop movie que era igual, la soltaban en el bosque y entonces tenían que ir los ricos a cazarla. ¿Está sonando eso? No, es asesinato en 8 milímetros. ¡Ah, eso, eso! ¡Tal cual! Nicolás Cage se encuentra una cinta de cómo torturan a la chica pero la de los ricos que persiguen a una chica es la actriz la actriz de Little Miss Sunshine es que te busco ahora mismo todos los datos porque yo tengo que ir conectando tengo que ir haciendo conexiones como bueno no tengo todos los datos entonces Abigail Breslin ya tengo la actriz entonces Abigail Breslin sale en esa película que dices tú que te la busco ahora mismo ¿cómo se llama? Meclao, Meclao sí, es una chica que la dejan en el bosque también Final Girl Final Girl entonces Final Girl es la chica que la dejan en el bosque y unos ricachovos la tienen que cazar pero es que ese mismo año esto es 2014-2015 ese mismo año salió otra película con una historia muy, muy, muy parecida o sea que hay dos películas de ese tema sí, sí, hija, sí pero además aquí en internet a ver si me pone cuál es la otra no, la otra no me va a salir porque yo creo que a lo mejor la otra es como más a lo mejor la otra era como más de independiente sí, a lo mejor tenía como menos dinero es que pero me quiere sonar que la protagonista de la otra película también era famosa es que no me acuerdo pero bueno la de la que te digo yo ahora de la caza sale la actriz de hecho uno de los carteles es la cara de ella la actriz de Glow la que hace de de Miss América de la no sé qué Bell la que son es que no veo Glow ¿no has visto Glow? no he visto Glow te pegamos yo me da muchísima pereza pega que te guste pega que te guste pega que te guste yo creo que te gustaría pues sale sale uno de los personajes de Glow una de las actrices que es la que hace de ya digo que es como la novia de América no sé qué Bell se llama no sé Liberty Bell Liberty Bell Liberty Bell sale en esta película y es como si dijéramos la que le echan poco los huevos entonces es una película que tengo ganas de verlo porque ya sé que yo cuando ahí salen mujeres dando leches es una cosa que a mí me gusta entonces tengo muchas ganas de ver esta película pero al final pues eso y creo que sale sí Emma Roberts que es la sobrina de Julia Roberts y que es la de American Horror Leches y Drama Queens o no sé qué ¿no había una serie llamada así? Drama Queens Drama Queens sí pues eso me estaba recordando eso y otra serie del 2020 de terror es que me estaba acordando por lo que has dicho tú de que no ibas a ver que no querías jugar a juegos porque te daban miedo y yo te iba a decir que a mí los juegos no me dan tanto miedo pero porque en ese momento que estoy jugando o sea el juego en el momento que estoy jugando me da tensión pero luego no me da miedo a posteriori porque como son cosas hechas por ordenador ¿sabes? no me dan realidad pues chica yo me meto muy dentro tía y yo me cago o sea pero te cagas en el momento ¿no? luego no tienes pesadillas con ello no, no, no yo en el momento vamos yo resido en el vil tía que vas ahí vamos que no que me cago o sea que los chillos se oyen en cuenca o sea que no lo paso muy mal o sea lo paso muy mal y además agrego a la gente que tengo alrededor porque me asusto y claro clavo uñas entonces mal pues este 2020 también hemos sabido que Marían la serie de terror de Netflix era suspendida supongo que porque poca gente la ha visto porque como yo no han sido capaces de superarla yo me daba tanto miedo que no he podido así os lo digo claro tía es que no hay que pasarse tampoco con el tema yo pasaba tanto miedo con ella que te lo digo no he podido verla y así o sea y veo mucho terror tú lo sabes pero yo vi a lo mejor porque me tocó en un momento malo de mi vida pero yo vi que no iba a ser capaz de sobrevivir a Marían que yo me acostaba por la noche y la tenía en mente todo el puto rato yo dije mira yo esto no puedo entonces para pasarlo mal mira no entonces eso que está cancelada y entonces con más motivo no la voy a ver porque por lo que me han contado ni siquiera tiene una terminación en la que digas vale Marían ha muerto y puedo volver a descansar tranquila como eso no va a pasar el que tenga huevos que la ve y me la cuente por favor si habéis visto Marían por favor vendédmela para que la vea decidme que no da tanto miedo luego que eso no es el capítulo que me cague viva vale entonces diríamos vamos de un lado a otro pero en series de follada mental realmente nos quedaríamos con Debs porque yo creo que que nos haya follado la mente Debs Debs total Debs es muy buena es muy guay chicos es que es muy buena serie es muy buena yo hay una que he visto este año pero no es de este año entonces a mí me ha follado la mente pero ya en retrospectiva que es Maniac si os ha gustado Debs ah Maniac no es de este año no es del pasado creo que es del 2018-2019 ¿sí? ¿no? si a verdad es que me encanta hacer esa mierda pues eso que sí es como el 2018-2019 te lo prometo es que tía yo tengo lo del paso del año de verdad que es que el tiempo este año es cuando llegamos a cierta edad cuando llegamos a cierta edad yo lo he comprobado con la gente de veintitantos cuando llegas a los 30 el tiempo pasa de otra manera te lo digo ya el tiempo pasa de otra manera y para ti una cosa que fue hace 10 años es hace 2 y flipas porque de repente estás hablando con una persona de 20 años y dices que a lo mejor esta canción que está sonando es de antes de que tú nacieras y a mí me parece actualísima a mí es lo típico de hoy hace no sé cuántos años del estreno de El Señor de los Anillos y es como claro tú piensas ¿no? ah pues sería hace 15 años ¿no? hace 350 años gracias o sea hace 20 años era El Señor de los Anillos prácticamente es muy heavy este tema claro entonces claro tú estás hablando de repente con una chavala de 23 años y dices claro es que El Señor de los Anillos para ti es historia antigua o sea me refiero para ti es un clásico o sea es como que bello es vivir o Casablanca exacto es como cuando tu padre te decía Casablanca es muy buena tienes que verla y tú ay papá déjame pues esto es igual tú le estás diciendo a la gente tienes que ver Grelish y ella ¿qué? ¿qué es eso? ya tía bueno bueno señor está claro porque Grelish al final me ha ido muy atrás pero efectivamente porque Grelish es del 85 pero efectivamente el Señor de los Anillos que será de hace ir a cumplir 20 años ahora si no los ha cumplido o más o más no 20 años porque yo la vi con 16 años y yo voy a cumplir 36 en agosto pues entonces ya 20 años yo me acuerdo de ese momento porque tenía los exámenes y me los tuve que preparar mucho antes porque justo era el día antes de los exámenes tía yo lo vi cuando estaba yo en la carrera en primero me parece a mí claro yo tenía 16 y estaba haciendo el bachillerat madre mía qué mayor es o tía que parecimos abuelas de bolleta ay qué rosa abuelas de bolleta bueno Maniac que no la había visto en su momento no sé es buenísima me gustó un montón qué maravilla me gustó un montonazo yo creo que puede ser de las mejores series que hay en todas las plataformas a mí me gustó un montón está en en Netflix a mí me gustó me gustó muchísimo yo diría una de las mejores series que hay en todas las plataformas voy a decirlo así en todas sí es verdad Maniac buenísima y es que a veces nos vivimos mucho como de la actualidad al día es que ha salido esto nuevo es que no sé qué y es como espérate que antes de ver esta serie nueva y ahora que dicen Maniac otra que yo siempre recomiendo aunque es verdad que quizás no es para todos los públicos pero te folla la mente en extremo es Legión ah sí bueno pero Legión Legión ya te deja la mente te deja la mente ya es como el nivel extremo Legión te deja sangrando por los oídos y la nariz a mí me flipa muchísimo esa serie o sea me parece una fantasía la tercera temporada fue ya como la tercera no la he visto todavía tía no la he visto pues tienes que verla porque eh eh se o sea ya por fin se explican varias cosas vale se cierra el círculo sí y sobre todo el final es como I can't believe it o sea ¿en qué plataforma estaba? ¿lo sabemos? ¿lo busco? yo creo que HBO me parece que está Legión yo creo que está en HBO porque era de AMC puede ser a ver creo Legión está en HBO Legión 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 HBO HBO está en HBO pues tía míratela porque de verdad que la tercera temporada yo creo que en la segunda hay unos capítulos de bajón y sí bueno las cosas como son pues la serie no puede ser perfecta 100% hay unos capítulos de bajón calité pero luego la tercera sobre todo en la recta final es brutal o sea que muy buenas series chavales pues estas son las que nos han follado la mente sí sí hay una categoría que es de yo voy a inaugurar una categoría que es mejor borracha de serie pues no sé tía pues no mejor mejor politoxicómana tengo varias nominadas mejor politoxicómana tengo campito de dama campito de dama sí love y de flight attendant ahí tendría son las mejores yo no la he visto la de love sí la de love total y un gamito de dama también una también que está en otra categoría de las mejores series del año claro pues el mejor politoxicómana yo pondría esas tres y te voy a decir una cosa sí después de haber visto las tres has hecho la love entera sí y qué tal mejora tu imagen inicial sí bueno a ver sí que sí que lo mismo que opino que es con esto de la mejor politoxicómana te voy a decir y es que creo que últimamente que es lo que me da un poquito de mi diete que creo que últimamente como que se está romantizando mucho la imagen de la politoxicómana loca del coño yo creo que es un poquito romantizada pero pero me entiendo lo que te quiero decir que está un poquito romantizada que es como de repente ese personaje ay qué guay qué turbulenta y se está viendo ya mucha adolescente que va por ahí ¿sabe? mucha Harley Quinn mucha chavala que le mola ir con ese concepto vital es que yo soy una loca del coño borracha pero eso es igual que también que se está haciendo últimamente lo de romantizar el tema de la depresión y las enfermedades mentales de ay qué guay está deprimida y no sé qué no, no es guay es la mierda entonces hay que normalizarlo porque la gente tiene que pedir ayuda pero no romantizarlo pero no romantizarlo pero yo creo que eso lleva varios años con este con esta cadena pero euforia nos ha faltado euforia ah bueno euforia yo ganan todas las categorías ya lo sabéis no he visto todavía vergüenza de mi vida a estas alturas que estamos el episodio especial que hubo no me ha dado tiempo es que ahora con las fiestas es complicado y a eso tienes que estar centrado y con un ánimo para verlo porque como yo voy a llorar y voy a sufrir porque ya me lo sé que se kill you la vida eso es entonces claro si tú ya estás mal pues quizás no es el mejor momento pero por ejemplo yo creo que precisamente ahora que lo dices en euforia no se romantiza no romantiza sí porque ya no sé cómo se dice tía sí igual que yo ostras que fuerte romantifica romantifica sí yo creo que eso está mejor que romantiza romantifica yo creo que va a ser esa la palabra qué rayada estamos muy mal pues yo creo que lo guay de esas series es que muestran ese rollo pero lo hacen tan bien que te muestran la verdad o sea es como tú te ves así y la gente lo ve así pero la realidad es esta y yo creo que lo mejor de la serie que muestran la mierda que es estar tornando drogas ¿sabes? pero sí es verdad que sí que se apuesta por eso pero yo creo que desde hace ya varias series sí da mucho juego es una cosa que visualmente da mucho juego para la serie bueno narrativamente más que visualmente narrativa sí sí narrativamente me quería referir yo creo que la que está más romantizado es la de los precisamente por ser también una serie romántica creo que en Gámbito de Dama y The Flight Attendant y por lo que me has contado en Euphoria enseñan muchísimo más la aunque las series a lo mejor en Euphoria sí que va de eso pero en The Flight Attendant y Gámbito de Dama realmente no va no es lo principal exacto pero que sí que se muestra mucho el drama que hay detrás toda la mierda que hay debajo de la alfombra como si dijéramos y eso es lo que me ha gustado también mucho de The Flight Attendant de las dos vamos de Gámbito de Dama y The Flight Attendant es lo que me ha gustado mucho que si bien podría dar a entender que se romantiza un poco ese tema muestran al final muestran que las consecuencias exacto exacto son responsables son responsables de sus actos al final es un poco que hay que tomar responsabilidad lo malo es cuando los personajes no toman responsabilidad de sus actos y solamente es la culpa ha sido la culpa de no sé qué por cierto eso lo dicen muy bien en una película que a mí me gusta mucho que no tiene nada que ver con esto que es la de Gentleman ¿sabes cuál es la de Colin Firth? la de que es como de acción ¿ah, de ahora, no? ¿de qué año? ¿ah, de 2005? no tía bueno es que hay varias es que es que hay de varios años la que ha dirigido el ex marido Guy Ritchie el ex marido de Madonna no, es el de Gentleman ¿eh? ¿no has dicho de Gentleman? no Gentleman ¿ah, sí? vale tía pero creo que es Gentleman creo que eso no es Gentleman es parte de un momento porque es una de Colin Firth probablemente la has visto tía a ver ¿una canción de Cepeda? ¿quién es esto? pero el Clark Colin Firth que estoy haciendo mal Google ¿por qué me tratas así? Gentleman no ¿pero cómo se llama esta película? no sé tía y Manol ¿cómo se llama la película? Kingsman ¿cómo? ¡A Kingsman! ¡Es que me estoy inventando el texto! ¡A Kingsman! tía pero ahí que sale del alcohol ahí no sale nada del alcohol ¡no! ¡no! no del alcohol no pero pero o sea que de estas hay varias y son muy entretenidas sí, hay tres yo solo he visto las dos primeras no, creo que hay dos tres, no hay tres la tercera no se ha estrenado ahora que es un previo la tercera es como una precuela ¡ah, sí! lleva razón espera, llevo chavales lleva razón pues la de Kingsman lo que te digo es una frase que dicen en la serie en la película que está súper guapa que hay un momento en el que Colin Firth le dice al chavalito este al poquero le dice siempre la culpa la tiene claro porque el chaval y dice no, porque se fue porque no sé qué y es que se fue porque no sé cuánto y dice sí, siempre la culpa la tienen los otros nunca tomamos responsabilidad sobre nuestros actos y esto no es de ser caballero eso es verdad ahí tienes toda la razón a eso es a lo que te voy a eso es a lo que te voy ah, vale, vale, vale pues está muy bien esas películas son muy entretenidas la verdad sí, sí son muy entretenidas sí, pues cuál es la primera o sea, la que me has dicho tú que es precuela no me sale aquí a lo mejor ha llamado a otra manera a lo mejor la han llamado a otra manera y eso es este año Kingsman de este año anterior una nebulosa The Kingsman sí es que es es que la nueva no se llama Kingsman se llama The Kingsman y esta no está estrenada todavía se va a estrenar en marzo de 2021 te has adelantado tía al futuro ah, entonces a lo mejor se iba a estrenar este año puede ser la han atrasado vale, vale, vale tiene sentido puede ser o es otra película bueno, bueno no estábamos mal de eso en camino sí, The Kingsman el origen la primera misión llevas toda la razón muy bien, Reina muy bien punto positivo estrellita ping vale ahora quieres que digamos a las que parecían que no pero luego sí las que te han sorprendido las parecían que no pero luego sí alguna que te haya sorprendido que esperarás que fuera una mierda y luego ya te haya sorprendido es que claro si a mí me parece que vas a una mierda no la veo ah claro no, pero a lo mejor alguna la que le has dado una oportunidad porque alguien te ha dicho oye, esta está guapa dale una oportunidad dale una oportunidad no me suena ninguna es muy heavy estoy haciendo memory arm te va a poner te va a poner la toquilla no, la he tirado es que estoy pensando y no me suena no me suena ninguna así que haya dicho ah, pues mira, está bien yo tengo una y es de ciencia ficción y yo creo que te la he recomendado la de upload ¿cuál tío? una de ¿dónde está? espera que te busco upload es que no sé si es creo que es prime tiene todo el sentido además que sea en prime upload es una serie de sí que te mueres y te suben y te suben a la nube a un cielo que está en la nube ajá y entonces según lo que pague tus familiares tú ahí tienes más derecho a unas cosas o a otras entonces claro entonces tú allí puedes disfrutar de cosas o puedes estar metido en un chajurdo en una habitación gris súper triste y tienes como súper pocos minutos al día de disfrute y el resto del tiempo estás congelado no puedes ni siquiera porque también te puedes comunicar con tus familiares porque claro al final lo que se ha subido ahí es tu mente te han creado un cuerpo te han creado un cuerpo pero se ha subido tu mente y entonces tú puedes hablar y seguir como si dijéramos vivo comunicándote con tus familiares y puedes incluso hacer el amor con tu pareja porque esa persona se pone un traje especial que tiene como unas manos por dentro como unos dedos de goma ajá y esa ¿ves? a que te está dando mala pinta te está dando mala pinta pues yo la empecé como bueno va a ser una comedieta sin más y luego tiene más va más allá porque al final hay mucha hay como por debajo hay cierta crítica a la sociedad actual a las redes sociales a cómo nos comunicamos entre nosotros o sea hay como una crítica a la sociedad actual y de consumo y todo eso que está muy interesante o sea es una serie que parece una comedieta sin más y tiene muchísima reflexión o sea es una serie que te hace reflexionar o sea que parecía que tenía menos de lo que luego tiene vale vale pues me la apunto me la apunto y yo creo que así que parece que tengan más The Flight Attendant es otra que también parece que va a ser más ligera y luego tiene más historia también sí es verdad a ver si me la veo que tengo muchas ganas esa es de las que claro casi todas las que tengo son que sí pero no pues dime las que sí pero no y alguna película que te pareciera que hayas hecho ah Bloodshot tía a Bloodshot la ganadora absoluta de la categoría no pero sí Bloodshot Forever parecía que no pero luego sí Bloodshot a tope con Vin Diesel ya hicimos una súper buena crítica hace dos capítulos o tres y estupenda tía Bloodshot Forever tengo una película que la vi ayer por la tarde que hice esto es de hace cinco años pero ok pues si te digo la que vi ayer por la noche Big Critters no te cuento más no yo vi ayer que yo siempre cuando se acercan los Oscars me veo siempre todas el máximo posible de películas de los Oscars porque luego yo me trago los Oscars y me hago mis quinielas y mis cosas y claro si no te pierdes el hilo claro y entonces si no las he visto pues tú no puedes opinar bien entonces el año pasado o el anterior creo o el año pasado solo me quedó una película por ver que fue Mujercita ay le tengo muchas ganas me da una pereza extrema ay no yo le tengo muchas ganas otra de Mujercita no sé no sé cuánto pero claro las actores las actores el elenco actorado que salía me molaba y la directora entonces ya por fin claro nuestra chica y sale el muchacho este que va a hacer Dune el chambelien no sé cómo ahora mismo se pronuncia pero ya me sabéis cuál es bueno y ya por fin ayer la vi y claro íbamos Pedro y yo en plan pereza venga vamos a verla vamos a verla oye pues está muy bien está muy bien es mucho menos pastelosa de lo que te puede parecer la historia al principio de tantas versiones que hemos visto ya hombre que dicen que es la que más fila el libro pues está muy entretenida dura dos horas dos horas y pico se te pasa bien la verdad es que los actores están todos espectaculares de hecho la Florence Pugh fue nominada al Oscar lo hace la chica súper bien y está muy bien oye entretenida bien drama pero tampoco una cosa así lacrimógena que te muere muy bien muy bien si yo le tengo también muchas ganas pues está bien la tengo guardada porque está en Movistar la viste en Movistar la vi de la biblioteca que me la cogí ah está en la biblioteca ya eso es que ya está de DVD entonces ah desde hace tiempo tía ah vale yo la tenía guardada y entonces me la cogí la vi y dije así me obligo a verla ¿sabes? tengo ahí físicamente me obligo a verla como la tengo que devolver con fecha claro y entonces pues sí pues me gustó no está mal la verdad sorprendida exactamente sorprendida yo sorprendida de mi cerebro porque según estaba viendo Gremlins es que es increíble o sea esto enlaza con la vieja de lo de antes o sea tú te puedes creer no acordarme no acordarme de nada sí tía pero fíjate en mi situación o sea no me acuerdo absolutamente de nada de Critters ¿vale? yo empiezo viendo la película sin acordarme de absolutamente nada de Critters según la voy viendo digo los señores dos sin cara yo los conozco esto yo lo he visto cuando o sea voy viendo todo y digo sí el cantante este sí el no sé o sea la iba viendo todo y según lo iba viendo me iba acordando de todo absolutamente en plan de esto lo he visto todo lo he visto todo pero no te podía decir qué es lo que iba a pasar después o sea o sea flipé vieja máxima pero máxima pero máxima o sea flipé conmigo misma en plan de no puede ser que esté tan mal de la puta cabeza que yo según la esté viendo estoy diciendo me acuerdo de todo Billy Zane me acuerdo perfectamente de ti me acuerdo de la coletita ridícula me acuerdo de no sé qué según lo estaba viendo pero no me preguntes lo que va a pasar dentro de cinco minutos porque no me acuerdo o sea o sea y no habíacía tanto que la había visto o sea como a lo mejor bueno no hacía tanto a lo mejor cinco años no lo sé no sé cinco seis siete años no sé no vivía todavía aquí estaba en Villanova que la vimos con el proyecto en la pantalla pero 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 no acordarme de nada de nada pero de nada de nada de nada o sea increíble tía o sea una vieja tía ahora veo todo esto y digo de que me van a mí ver todo esto que estoy viendo Netflix tía como sigamos haciendo el programa en cinco años estamos repitiendo las mismas críticas ya te lo digo yo en cinco años la gente diciéndonos fantasía que esa crítica ya la habéis hecho que ya habéis visto esa serie y yo ¿seguro? ¿sí? dámelo el caso es que la estaba viendo y me querían sonar cosas pero pero que me ha pasado ya con varias ya me ha pasado con varias películas que he dicho yo creo que esta película la he visto y me he puesto a ver y le he dicho sí sí el otro día con está fatal fatal muy mal de lo tuyo muy mal de lo tuyo tía fatal empezar a verla y decir yo la he visto sí me estoy acordando de esto me acuerdo de este personaje la he visto pero no saber qué coño va a pasar porque no me acuerdo de hasta que muy mal yo me reía de mi padre tía ya no estoy igual ay hija mía ay la vida la vida que puta es generación Z tanto reíros de los boomers y no sé qué en Twitter ya llegaréis ya llegaréis ya llegaréis esa frase esa frase de señora ya llegaréis ya llegaréis y no te acordáis de una puta mierda vale dime las que te parecían que no no las que parecían que sí pero luego no pero no pues aquí bueno tengo mi candidata la monja guerrera espérate no me vale cómo te iba a parecer esa serie que sí tía ay tía pues yo qué sé hay una chavada ahí que tenía súper powerful ahí todo guapo esas cosas me gustan pero se veía que era cutre se veía que era mala pero dices tú bueno pero no es llevable pero a lo mejor entretenida y no lo era claro pero llegó un punto en que en que no compensaba no compensaba el entretenimiento con lo que tú estabas viendo entonces esa no bueno podríamos decir que esas serían las de parecía una mierda y lo era esa es a mierda mierda parece mierda es mierda es es verdad es verdad es verdad lo voy a decir que no y la otra que que bueno mira esta sí pues es más polémica que la he nombrado antes que sí pero al final la de anorthodox sí mira me parece que empieza muy bien muy bien que la he hecho ya muy guay y ya al final ya es un culebrón que no hay por dónde cogerlo unas cosas que no tienen sentido y se desinfla infinito porque ahí podrían haber sacado más y se desinfla mi gusto que te cagas hay otra que he leído que yo no la he visto la has visto tú por eso te pregunto que también he leído también que era un parecía que sí y luego no que es la de Nicole Kidman he leído que es un zurullo es que no la he visto pues de buena te has librado porque he leído que es un zurullo como una catedral sí pero en todos lados hablamos de ella y no la he visto no la he visto voy a buscar el dato porque no vamos a decir la de Nicole Kidman y no vamos a quedar tan panchas sí se llama la tengo aquí apuntada de otra vez que hablamos de ella de Undoing de Undoing el deshacer pero en todos los lados en plan sí, sí, sí en todos los lados en plan diciendo que prometía un montón que tenía mogollón sí, sí, prometía un montón el tráiler era genial el equipo está muy bien y que no que luego que un fiasco y bueno además mira estoy leyendo la misma que una frase que dice la nueva serie del guionista de Big Little Lies trata de seguir burdamente los pasos de aquella con una Nicole Kidman entregada al cliché interpretativo joder reviéntala sí, sí pero ya te digo que es que no he leído una buena crítica de esa serie en ningún lado pero en todos los lados en plan eso, en plan parecía que sí pero no en todos los lados joder pues qué pena porque con los actores que tiene sinceramente mal oye, hay una película que pareciera que sí pero luego no ¿has visto alguna que...? Hablando con The Woman en parecido pero luego no la gente no tiene puta idea como resumen de la vida es que tía la gente es que tía yo no sé no sé vamos a ver una cosa voy a decir pueblo escucharme pueblo tú como evita en el balcón escucharme vamos a ver la gente tiene que saber lo que vais a ver es que esto ya lo hemos visto corta un segundo que te está escuchando muy mal el pueblo porque los pendientes están haciendo clas, 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 clas clas, clas, clas entonces que lo sepas que el pueblo te está oyendo los pendientes si quieres emocionarte o te los quitas o que sepas que tu voz se oye con un clas, clas clas, clas eso todo el rato clas, 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 clas como castañuelas entonces si vas a hacer tu test de evita mejor estoy libre venga dirígete al pueblo dirígete al español me dirijo al pueblo people vamos a ver esto siempre lo hablamos la gente tiene que ser consciente de lo que vaya a ver entonces tú debes de saber que Wonder Woman como la han enfocado no es igual que Batman pensé que decir Bambi Bambi tampoco que decir tú no puedes pedirle una seriedad y no sé qué no sé cuánto a un personaje que nunca se ha mostrado así o sea nunca entonces a lo que me refiero es Wonder Woman a mí me ha gustado muchísimo Wonder Woman 1984 es que no sé si hasta más que la primera así te lo digo sí cierto es que es una película nice sí es una película familiar bonita de calor en el corazón sí pero es que nunca ha pretendido hacer otra cosa no es el caballero oscuro claro pero es que no sé por qué la gente opina es que si es que nunca ha sido así y nunca la han enfocado así además porque ya en la primera se veía que ella iba por el rollo calor en el corazón Sailor Moon y ya tira por el tema Sailor Moon entonces no no le puedes pedir una cosa que nunca es y que nunca ha querido venderla una crítica que he leído era es la peli más Marvel de DC perdona no hay ninguna peli de Marvel que tenga tal nivel de knife como esta de Wonder Woman ni Guardianes de la Galacia ni Ant-Man que son así como las más comedias y tal nunca jamás tienen ese nivel de knife noñerío que tiene Wonder Woman de hecho Wonder Woman tira más que a Marvel a Disney porque es en plan rollo calón el corazón en plan sí pero es que al final el espíritu de Wonder Woman es ese es la paz en el mundo es como una Miss Universo es tal cual claro entonces es hay un malo y ella lucha con el malo para que el malo la pase el malo el planeta Tierra y la pase en el mundo tal cual y tenéis que ser todos buenos y no pegar a vuestros primitos eso es y tal cual y nunca jamás ha vendido otra cosa nunca o sea desde el minuto cero desde que en la primera película y en hecho que también hay una parte de de Temisiria de las Amazonas y tal es todo el rato la verdad es lo importante no sé qué vamos a ver que su arma es el lazo de la verdad quiero decir que es que no no pidamos cosas que no te va a dar entonces a mí me gustó mucho la peli lloré al final con una descocida además es muy peli pandemia de ay el mundo unido y el amor nos hará buena gente me va a encantar por lo que me estás contando el amor nos va a dar calor en el corazón y yo y de hecho bueno que no es fallo ni mucho menos pero yo cuando salí le dije a Pedro hay veces que me salgo de la peli de lo guapa que he galgado tía o sea hay varias escenas bueno ella es guapísima ¿no? pero hay varias escenas que le hacen primeros planos además ya va poco maquillado o sea va maquillada obviamente pero se le ven las ojeras o sea maquillaje natural ¿no? y es como es que me sacaba de la peli porque solo podía pensar es que no puedo ni escucharte de lo guapa que eres tía o sea te lo digo de verdad es que tiene unos planos que digo pero esta mujer como es tan bella tía un pelazo vamos que ya en la primera sale guapísima pero es que en esta yo no sé si es que yo ya estoy todavía más enamorada no sé pero es que te lo digo tía digo es que me saca de la peli porque es que solo puedo decir hija mía es que tus genes son una pasada que es guapísima te lo juro de verdad o sea y mira que además sale bueno que eso se ve en el trailer sale con el vestido ese blanco increíble pero luego que además se le ve la pierna pero de escotita el batapada y luego durante la película va con trajes de chaqueta y con camisa que no va es que no lo hace falta y es como es que eres tan guapa tía es que eres brutal mira es increíble esa mujer es una cosa de la naturaleza chica espectacular así os lo digo es una diosa es que es una diosa real es como te quiero ya y luego tía a mí me ha gustado por ejemplo la presentación de Catra que Catra no Catra siempre la llamo como la de como la de Shira ¿cómo se llama? madre mía algo parecido Chita Chita y yo Chichi bueno Chita Chita es verdad tanto Chita como el personaje que hace Pedro Pascal no tienen nada que ver con los comics o sea el origen que es Kirsten Weig que yo la amo también mucho a Kirsten Weig que yo la amo pues tía pese a que es verdad que no tiene nada que ver con los comics justificar un poco este rollo Disney de justificar los malos de bueno es malo pero porque tiene ahí un régimen porque el mundo la ha tratado sin amor claro pero tía lo hace muy bien por ejemplo Chita cuando cambia ya a Chita total está súper bien hecho porque yo tenía miedo de que fuera como la película esta de Cats yo tenía ese miedo tenía ese miedo pero no 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 súper bien Pedro Pascal se sale de la pelleja o sea lo hace tía es que es brutal o sea el trabajo es tú lo que hace a mí me encanta están todos genial Chris Pine es verdad que es el más flojito pero muy igual porque en la primera película a mi gusto tenía demasiado peso el personaje de Chris Pine que parecía una peli de Chris Pine y Wonder Woman y de Wonder Woman aquí esto lo han arreglado a mi gusto no sé tía yo la crítica es que no sé qué esperaba la gente he leído una crítica al respecto de lo que acabas de decir de Chris Pine que ponía cómo construir un personaje masculino en una película femenina como esta bien hablaban de que estaba muy bien construido el personaje esa crítica positiva sí la he leído que sale lo que tiene que salir y sirve para lo que tiene que servir no voy a decir más no sé tía a mí me ha gustado también porque joder es que yo espero no iba esperando en Wonder Woman lo que me he encontrado en en game no ni de coña en game la de los vengadores en game ah que lo que pensé que dices en game la película en game no claro en game sabes o no le voy a no voy a pedir para poner un ejemplo lo mismo Wonder Woman que Viuda Negra o sea si yo voy a ver a Viuda Negra y me suelta algo tipo Wonder Woman pues diréis es una puta mierda porque no es así Viuda Negra pero es que en Wonder Woman que espera y además yo creo que es una peli que que muy para el rollo pandemia está muy bien no sé a mí me ha gustado un montón ¿qué queréis que os diga? a mí me has convencido gracias yo no sé que todo es bien hay que ver las cosas con un poquito de apertura de mente alegría y lo que yo siempre digo es que no podemos esperar que los cómics que hemos leído son adaptaciones no son copiapegas en la pantalla bueno pero hay cómics de Wonder Woman yo no he leído mucho Wonder Woman claro pero yo por ejemplo tengo ahí uno ha pasado por muchas etapas claro pero que eso de la paz en el mundo es como si dijéramos un emotivo vamos y tanta gente que dice que a mí no me gusta nada el cómic de Wonder Woman de Alex Ross que Alex Ross no Alex Ross te comemos la polla Alex Ross bueno esto da para otro programa ese cómic es básicamente ella todo el rato es la humanidad es la humanidad es la paz o sea ¿qué más queréis? claro ¿qué más queréis? se vale entonces vamos a dejar ya de exigir lo que no nos va a dar por favor vamos a centrarnos en las expectativas no sé me gustó muchísimo y es mi recomendación y yo solo quiero que todas las niñas y niños del mundo también disfruten con esta película y ya está porque a mí me da mucho calor en el corazoncito y yo lloré mucho al final y dije qué gusto estas lágrimas que estoy derramando así os lo digo yo que soy muy de que me gusta eso y soy muy de la paz en el mundo según me lo has contado me va a encantar te va a gustar tía te va a gustar igual que me encantó la que me recomendaste de Klaus que no voy a contar nada porque es antiguo no la voy a recomendar pero te puedo decir que me la pasé llorando prácticamente entera la película con descanso es que cuando me dijiste que no la habías visto dije cómo es posible tía que la tienes que ver pero tú sabes lo que yo he llorado ahí está en mi top de las de llorar que maravilla que bonita que es muy bonita tía y trata un tema mil veces visto súper bien hecho desde el cariño es preciosa los valores que te dan son súper bonitos es preciosa la película o sea es que es maravillosa y la animación está súper bien también o sea aparte del guión la animación está genial pero a mí es que me encantó Klaus yo lloré lloré muchísimo muy bonita como pano espectacular con otra que he llorado madre mía la gente va a pensar que yo soy una llorona pero nada más lejos de la vida a ver que somos sentías ¿vale? que yo luego luego tengo tengo fava de personas duras ¿sabes? claro hola a todos feliz año perdonad por la interrupción en el programa que estabais viendo pero tuvimos un problemilla y es que mi ordenador se apagó mientras estábamos grabando o sea lo que habéis visto es hasta que mi ordenador decidió que ya no podíamos con la vida y se apagó bueno a veces estas cosas pasan y tenemos que saber improvisar en un principio pensé que se me había roto lo cual pues habría sido una faena muy grande ya tuvimos un problema anterior ya se me frió una vez un disco duro pero esta vez comprobamos que no que no se había roto el ordenador que el programa estaba bien ya lo habéis podido comprobar y que bueno que había sido un problema con la batería pero que no teníamos que lamentar más daños y que bueno por lo menos un tiempo más nos va a tirar este ordenador aunque a lo mejor tengo que ir pensando en comprarme uno nuevo en fin el programa como ya habíamos grabado bastante ya habéis visto que ya teníamos mucho contenido pues decidimos tirarlo para adelante y entonces lo que vamos a hacer es grabar una segunda parte porque nos quedaron muchas cosas por comentar como habéis podido ver hemos comentado muy poquito producto y bueno así también podéis aprovechar y en esta semana pues comentarnos los productos que a vosotros hayan gustado más de 2020 porque también nosotras tenemos mala memoria ya sabéis que estamos un poco ya señora gaga y puede que se nos olvide algo entonces si vosotros nos ayudáis pues nos vendría súper bien entonces ya sabéis el próximo día tendréis la segunda parte de lo mejor para nosotras del año y bueno ya sabéis que podéis suscribiros al canal por favor hacedlo porque ya sabéis que nosotros aunque estos programas son un poco más a la liguí pero bueno en general sabéis que nos curramos el contenido que buscamos noticias que redactamos etcétera etcétera entonces por favor suscribíos dadle like al programa como mínimo 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 dadle un like por favor y ya sabéis que nos hace muchísima ilusión y nos gusta muchísimo cuando nos comentáis cositas nos llena el corazón nos llena la patata de amor entonces si por favor podéis dejarnos algún comentario os lo agradeceremos un montonazo ya sabéis difundir la palabra comentadlo con vuestros amigos pasádselo a vuestra familia a vuestros amigos a quien creáis que le puede gustar por favor pasádselo y sabéis que nos podéis ver o escuchar en youtube en ebox en spotify y en itunes bueno yo creo que estamos en prácticamente todas las plataformas que uséis y si en alguna pensáis que no estamos pues y la usáis una barbaridad pues no podéis sugerir que luego la subamos o no pues eso ya se verá pero bueno vosotros podéis hacernos la sugerencia y ya sabéis comentad en twitter en instagram donde sea que nosotras se nos hace mucha ilusión siempre que nos digáis cositas dale al like dale a suscribirse la campanita pues mira si tienes a bien darle pues mira yo te lo agradeceré pero yo entiendo que es muy molesto no hace falta que le des y recuerda seguirnos en redes sociales somos arroba ser mejor hoy tv en todas las redes sociales twitter instagram facebook creo que solo son esas y luego a nivel individual somos airatekd en todas las redes sociales y yo soy valiente leire en instagram y leire valiente en twitter porque en instagram tengo también una cuenta profesional de mi marca entonces por separarlas feliz año a todos y nos vemos en el próximo programa esta vez ya con Aida conmigo chao hola a todos feliz año